Revisando estado. Propulsor, listo para volar. TNC, listo. Dinámica, listo. Bien, preparado. Comienza presurización de la cabina. Nos preparamos para la ignición. Grabadoras de vuelo encendidas. T-5. 4. 3. 2. 1. 0. Despegue, escrito. 3. 3. 3. 4. 5. 10. In the North. 15. There's a star. 16. 16. 17. 16. 18. ¡No! ¿Al infinito? ¿Y?